El vive en el cielo, el vive en la tierra Y en este momento, también vive en mí El vive hoy en mi corazón, el vive hoy en mi corazón Y quien en el tuyo, morán a tener El vive hoy en mi corazón, el vive hoy en mi corazón Y quien en el tuyo, morán a tener Entrégate a Cristo, entrégate a Él Pues Cristo en ti espera, morán a tener El vive hoy en mi corazón, el vive hoy en mi corazón Y quien en el tuyo, morán a tener El vive hoy en mi corazón, el vive hoy en mi corazón Y quien en el tuyo, morán a tener El vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón, el vive hoy en mi corazón Y quien en el tuyo, morán a tener Él vive hoy en mi corazón, el vive hoy en mi corazón Y quien en el tuyo, morán a tener El vive hoy en mi corazón, el vive hoy en mi corazón El vive hoy en mi corazón, el vive hoy en mi corazón